El libro suena, quiero saber cómo es que baila la Julieta Quiero saber cómo es que baila la Julieta Tanto la noche entera Tanto la noche entera Tanto de barrio ¿Qué tengo que hacer para que vuelva conmigo? Demine en mí, de mí, de mí, de mí, de mí The Envideama Dambi